Y la historia de esta ruta empieza de una manera muy interesante. Mi amigo Miguel me dice, Jordi, quiero ver la carrera de Fórmula 1, pero desde la montaña. Desde la cima más alta de Montmeló, que podamos ver toda la pista. Esa es la montaña donde se encuentra el famoso Castillo de Bourriac. Un castillo del año 1100 con una historia sumamente interesante. Así que nos pusimos la bota de senderismo, preparamos la ruta y empezamos a subir las montañas de Montmeló. Esas primeras subidas eran muy, muy, muy duras, súper resbaladizas. Teníamos inclusive momentos que poner las dos manos para reptar, porque era literalmente complicada. Pero creo que lo que lo hacía más complicada es el calor. Se sentía un vapor que salía debajo de la tierra. Inclusive, estando dentro del bosque donde los árboles nos tapaban, sentíamos el calor. Realmente fue una sensación desesperante. Nos hidratamos e intentamos cogerlo suave, pero realmente era agotador. De hecho, inclusive, tuvimos que hacer una parada bastante larga para poder respirar, calcular y ver lo que nos esperaba. Esta parada es la siguiente. Casi llegando ya al castillo de San Miquel. El calor está muy duro. La subida es muy dura. Lo que no sabía era que al momento de llegar a la cima me iba a encontrar con una muy grata sorpresa. Y es la llamada de mi gran amigo y hermano Edgar Vélez, un apasionado de la Fórmula 1, que me llamó para preguntarme si yo estaba viendo la carrera. ¿Sabes qué? En ti me acordé, viejo, porque yo tengo el Google Fotos, el marco, el Google Nest ese, en mi escritorio. Muy bien, muy bien. Mira, no estoy viendo el circo, pero me vine a hacer senderismo cerca de... Tú, mira, mira esto, viejo. Estoy en una montaña, al lado de Montmeló, en un castillo. No, no te... Papá, yo, y nada más pago en la vaina gratis, te puse al monstruo. Papá, ya tú sabes, es verdad. Mira, un castillo del año 900. Entonces, desde aquí, con la cámara del Zoom que tengo, la pista está ahí. Bueno, bueno. No, qué bien, qué bien. Oye, mira fotos, mira fotos. La ruta de la Fórmula 1, tú verás años que viene. Coño, pero gracias por la colote de mí, yo estoy emocionado, yo no me lo puedo creer. Qué bien, qué bien. Hoy me alegra que estás haciendo el senderismo, de verdad. Después de disfrutar las vueltas de la carrera de Fórmula 1, seguimos viendo todo el entorno del paisaje que se puede ver en el Valle Xocidental. Y cuando terminamos, tomamos nuestro camino para bajar de nuevo y tomar el tren. Pero para esto, bajamos unas bajadas que eran bastante resbaladizas. De hecho, creo que no se aprecia en este video que tan complicada y técnica eran dichas bajadas. Pero bajamos con mucho cuidado y lo logramos. Para nosotros, lo más importante era regresar de nuevo a tomar el tren, pero por caminos que sean bosques cerrados. Para escondernos o más bien correrle al sol. Así que decidimos tomar un tramo que es muy poco conocido. De hecho, por la vegetación se nota que pocas personas lo conocían. Así que este tramo sí que lo disfrutamos. Y por algún momento nos sentimos Rambo. Y de hecho pensamos que nos iba a salir en cualquier momento. Así que estamos haciendo un desvío para volver a llegar a Mollet del Valle. Ahí tomaría el tren que nos lleva a Barcelona. Por un sendero muy bonito. Pero... Y aquí nos encontramos en una finca. Que dice que si vos gaudí, no sé qué significa gaudí, respetar el entorno. Puedo pasar. Así que... Vamos a hacerlo en silencio. Y respetando el entorno. Seguimos aquí en una finca privada. Estamos cruzando el sendero. Atravesando esta finca privada nos encontramos con el dueño. Atento a lo que nos pasó cuando vi al dueño. Chicos, ¿qué nos pasó? Bueno, para ustedes se acuerdan del letrero que vimos allá atrás. Si vos gaudí, etcétera. Bueno, como yo no sé lo que significa gaudí, nada. No me tipo, como decía, puedo pasar, pues eso sí es que ya pueden pasar. Seguimos caminando. Y... Cuando acabamos de bajar, nos encontramos con un señor. Un señor mayor. By the way. Y el señor... Cuando le pregunto, mire, discúlpeme, ¿qué significa gaudí? Me dice, no, que si puedes disfrutar. Entonces me explica que él compre estos terrenos. Entonces estaba ahí con unos niños. Y una joven. El señor debe tener unos 70 años. Y luego la mujer debe tener unos... ¿Qué? ¿30, Miguel? ¿35? No sé, champion. Bueno, ponte tú 40. Y unos niños pequeños. Y le dice, vale nada. Entonces me explica, no, que él compró eso, que fue el que lo puso. Bueno, para que sea la historia. Que él compró sus terrenos hace un año. Que era bueno. Y que la gente lo cuida. Bueno, etcétera. El punto es que le digo, ay, pero qué bueno. Porque así lo disfrutan sus nietos. Y dicen, no, no, que va, si son mis hijos. Llego así y veo a la mujer. Y me dice, no, yo no soy su hija. Yo soy su esposa. Yo, Miguel, vámonos. Aquí nos pegamos una. Tú nos pegamos una para hablar, hermano. Así que indiscrecio. Sí, claro, eso es, amor. Pues yo poneme... Chicos. Están haciendo... Están haciendo un ritual de algo por aquí en la montaña. De algo, me imagino. No. 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 ahora vemos un supermercado condi ojalá que vendan cosas frías porque estamos muy sedientes pero un condi estoy aquí viéndome una agua con gas pero no acabamos de matar esa caloría y como es aquí en agosto aquí en agosto no, los criminales en junio es el mes que viene el mes que viene es el peor aquí ah de verdad si el peor bueno pues señores renovado estamos ya cerca de Mollet del Vallejo allá arriba si no se ve pero ya era que está estamos pasando por un sitio de naves industriales muy abandonadas que da mucho yuyo mucho mucho finalmente hemos llegado a Mollet del Vallejo lo que no sabemos es que están llenos de gente pero hemos llegado pero hemos llegado y ¡Suscríbete!